¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a un nuevo video Esta vez estamos en una nueva video de reacción más de Colo-Colo querido ¡Vamos Colo-Colo! Que hoy día tenemos que ganar Ya ni me acuerdo la fecha, pero válido por el campeonato nacional 2022 Gente querida Y antes de continuar, técnicamente ya lo veo mucho No olvides suscribirte al canal a ver si podemos llegar a los 70.000 suscriptores del canal Estamos a un punto de bajar la tan anhelada estrella 33 Esperemos que sea así, así que sin más dilación, que comience la video reacción carajo Señoras y señores, salen los equipos a la cancha Sale mi Colo-Colo querido ¡Vamos Colo-Colo! Que hoy día tenemos que ganar A un punto de la gloria Hoy podemos salir campeón ¡Vamos Colo-Colo querido! ¡Vamos carajo! Que hoy tenemos que ganar Señoras y señores, comenzó, comenzó, comenzó Comienza los 90 minutos Más emocionante del fútbol nacional e internacional Comienza Coquimbo Unido vs Colo-Colo Colo-Colo vs Coquimbo Unido Válido por la fecha 28 del campeonato nacional Plan Vital 2022 Vamos Colo-Colo querido Vamos carajo Que hoy, que hoy tenemos que ganar Vamos Colo-Colo querido Ojo, esta Colo-Colo la tiene... Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo-Colo Totalmente habilitado Y es el primero Y es el primero Para el cacique Vamos Colo Colo querido Vamos carajo Estamos cada vez más cerca De la estrella 33 Vamos Colo Colo mierda Recuerden gente que este video Está patrocinado junto a Micasino.com Donde encontrarás las mejores tasas de apuesta Ya lo sabes, te llevo este video Gracias a Micasino.com Link en la descripción Dale bicho, dale bicho Madre mire el bicho, está costa Ay costa, ay costa Como te odio, como te amo la misma vez Ay 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 Que lindos toques Suelta la costa por la cresta madre A sacarla, bien falcón Ah bueno Ah bueno Ojo Colo Colo, la tiene Lucero Lucero para quien Para nadie, para nadie Uy, atacaba Coquimbo Pero le pegó como un peluche Quítela Bien Cortés, bien Indio Señoras y señores Terminó, terminó, terminó Terminó el primer tiempo Acá O bueno allá En el estadio En el norte Lo va ganando Colo Colo querido Nosotros hacemos pausa Hacemos transición Y ya volvemos Vamos Colo Colo querido Vamos carajo Señoras y señores Comenzó, comenzó, comenzó Comienza los 45 minutos restantes Del fútbol nacional e internacional Comienza Coquimbo Nido vs Colo 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 vs Coquimbo Nido Vamos Colo Colo querido Que hoy Que hoy hay que dejar la vida en la cancha Por este Indio Por nuestra estrella Y por el duelo eterno que tenemos Gracias Colo Colo querido Vamos carajo A sacar esa pelota Bien, bien, bien Vamos Lucero Vamos Gato Ay Gato Que buen pase Está Kiwi Está Kiwi El Kiwi, ojo Ay, ay, ay Dale Gol, gol 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 Del chiquitito Bousat Del chiquitito Bousat El chiqui, el chiqui, el chiqui, el chiqui, el chiqui My name is Chiqui Chiqui, chiqui, chiqui My name is Bousat Bousat, Bousat El número 18 Para el 2 a 0 El 2 a 0 A los 63 minutos del partido Lo está ganando el cacique Y cada vez más cerca De la 33 Y cada vez más cerca Está bajando La estrella 33 Y le queda poquito Le queda tan poquito esa estrella Tantos años esperándola Casi 5 años Vamos Colo Colo querido Vamos carajo Vamos Chile Vamos Colo Colo mierda Ojo Esta Esta penal Es penal 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 Es penal Es penal Es penal Vayan al puto bar Es penal Es penal Es penal Es claro Es claro Si es penal Campeón Es penal Campeón 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 Hay uno solo Se llama Colo Colo El eterno campeón 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 Hay uno solo Se llama Colo Colo El eterno campeón Vamos Colo Colo querido Faltan dos minutos Y un poco menos Y esto se termina Señoras y señores Señoras y señores Del infierno a la gloria Del infierno a la gloria Gracias Gustavo Quintero Gracias mi Colo Colo querido Por darme tal alegría Muchas gracias Hace dos años atrás Estábamos peleando el descenso No fuimos un partido de definición Pero señoras y señores Hoy, hoy Dos años más Nosotros somos campeones Campeones de tan alegrada estrella 33 Que bajó desde el cielo En Coquimbo Señoras y señores Somos campeón Campeón del fútbol chileno Gracias Colo Colo Hoy 23 de octubre Hoy 23 de octubre Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Colo Colo querido Y como dice en la canción Campeón hay uno solo La estrella 33 Nuestra Del infierno a la gloria Señoras y señores Gracias Simplemente gracias Ganamos señoras y señores Somos campeones De la estrella 33 Gracias a ese hombre Gustavo Quintero Al plantel Gabriel Suazo Juan Martín Lucero Señoras y señores Somos campeones Somos campeones Señoras y señores Somos campeones Pero también Hay que llamar A los dirigentes Del fútbol chileno No puede ser Que no le entregues Una copa Al ganador Del torneo Donde se gana En la cancha Se la entregues En su casa No puede ser Eso no se puede hacer La vuelta olímpica También No puede ser Pierdes Identidad Del fútbol Por favor Saquemos a esos Corruptos De la ANFP Porque son unos ineptos Señoras y señores Colo Colo es campeón Señoras y señores Colo Colo es campeón Del fútbol Chileno Muchas gracias Hasta la próxima Abrazo de gol Para todos Y vamos Colo Colo Mierda Vamos Mierda Mierda